Un año gracias a mi padre, que tenía que estudiar, que tenía que estudiar, sí o sí, y ya esos últimos años, o sea, a día de hoy he terminado mi carrera, la publicidad de relaciones públicas, estoy haciendo un máster y tengo un hijo de cuatro años, así que cuando me encuentro gente por la calle y me dicen, no es esto, qué pena que, tío, podrías estar jugando todavía, y digo, sí, claro que sí, pero es que estoy tan orgulloso, tan completo con lo que he podido hacer después de estos años, que estoy contento, estoy contento con lo que he hecho, lo hablaba con Carnero antes, y con Pepe, ojalá tuviéramos un sistema en España que imitara al sistema de los americanos.